Los rendimientos de su empresa, que seguramente se pudo justificar de manera legal siempre, debían ser increíbles. Es que ¿cómo no lo van a hacer? Tenía un negocio perfecto, por eso te digo que ha sido muy hábil. Ha usado sus influencias para salirse con la suya. Por ejemplo, el robo de la suya. Manuela, no tuvo ningún problema robarle a tu mamá. No hubiera que llegara la policía ni que sospecharan de mí, pero él se encargó de solucionar. No. No hasta que vi la pulsera que perdiste en la mano de Marina. No habría. Si Manuela no cree en mi palabra, ya yo no tengo nada más que hacer. Tú no hubieras estado aquí cuando viniste con tu novio. No, yo no fui. Así que él no es tu novio, es un amigo. Sí. Sí, pero ya está en el pasado. Todavía me duele mucho. Pues supongo que la mía es mi vida. Tengo una muy buena relación con mi mamá. Y mi papá murió antes de que yo naciera. El tuyo, Silvana. Lucas estuvo, hacías recurrir a él en Washington. A ver, no, sí. Es que ella está en México ahora porque tiene su familia allá, negocios. Varias cosas. Sí. La verdad es que ya esto parece un interrogatorio polio. Bueno. Pues si te mueve la aguja, te mueve la aguja. Lo que sí te digo es que Perla ha estado muy afectada. Ahora que sabe que andas con... Hablamos. Ella siente que dejó pasar la oportunidad contigo y eso le duele. O sea, por favor, cuídate mucho cuando seas con Lola. Trabajé en la cueva. Y solo con que oiga mi nombre se puede poner todo en peligro y yo no quiero correr. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que las cosas van a cambiar mucho ahora que Manuela sabe toda la verdad. Pues yo supongo que sí, pero hasta eso sería un riesgo, fíjate. Pero tú le cambiaste los pañales, le diste a Yoderón desde que nació. Puedes atenderlo. Tienes todo el derecho a sentirte como su padre. De forma lo eres, hermano. A veces. ¿Sabes lo bueno? Es que cuando estás en esas, puse atención. Así que cuando nazca mi hijo, no voy a estar tan crudo. Oye, ojalá y a León le haya dado por cambiar las chapas de la puerta. Sí, sí, sí. Lucas, una mujer me ayudó. Fue una profesora en uno de los cursos que tomé y ella fue la que me impulsó para seguir y me empujó para que confiara en mí mismo. Luego te conocí a ti en... Como tu pupilo y pues ya lo demás... ¿Y nadie tiene? Sí, si nadie lo conoce en persona, no. El problema es Silvana, Lucas. Está bien que nos afemos hoy de esta cena, pero qué va a pasar de aquí en adelante. Eso es lo que me... En una relación seria con él, va a llegar el momento que va a ser inevitable un encuentro. Está bien, lo que necesites. El que... El que Martín es mi papá. ¿Ok? ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Y cómo lograste... ¿Cómo lograste una prueba de ADN de Martín? Ok. Sí, sí, sí.